Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este videotutorial, en el que vamos a trabajar con el tema de métodos avanzados de calificación que nos ofrece Moodle. Dentro de ellas tenemos el instrumento de rúbrica que podemos generar también desde la plataforma. Las rúbricas son métodos avanzados de calificar usados para la evaluación basada en criterios. La rúbrica consiste en un conjunto de criterios. Para cada criterio se proporcionan varios niveles descriptivos, se asigna una calificación numérica a cada uno de estos niveles. El evaluador, o sea nosotros como docentes, elegimos qué nivel contesta o describe mejor al criterio dado. La puntuación de la rúbrica es calculada como la suma de todas las calificaciones del criterio. La calificación final se calcula al comparar el porcentaje actual con el mejor o peor puntaje posible que podría recibirse. Para poder trabajar con el método avanzado de calificación, utilizando una rúbrica, una rúbrica. Tengo que entrar a mi plataforma con la cuenta de profesor. Una vez estando en mi curso voy a irme al tema número 9 que es donde yo generé una tarea en un video anterior. Esta tarea la voy a duplicar y mediante una calificación avanzada, utilizando una rúbrica, voy a realizar la evaluación de la tarea que el estudiante suba a la plataforma. Voy a editar rápidamente el título. Accedo a esa tarea. Una vez estando en la tarea me voy a la sección de administración, editar ajustes, en esta opción voy a irme a la sección de calificación y en método de calificación voy a seleccionar la opción de rúbrica. Voy a dar clic en guardar cambios y mostrar. La rúbrica la voy a construir de la siguiente manera. Voy a dar clic en calificación avanzada que está dentro de el bloque de administración y voy a definir un nuevo formulario de calificación desde cero. En caso de que ustedes tengan una plantilla pueden utilizar esta opción. Voy a dar clic a este botón para definir un nuevo formulario. Voy a colocarle el nombre de rubrica para la tarea 1. En descripción vemos que no es necesario colocar algo porque no está el asterisco rojo. Sin embargo podemos copiar y pegar el título. En este apartado podemos empezar a generar nuestra rúbrica. Para colocar un criterio vamos a dar clic aquí. Mi primer criterio se va a llamar comunicación entre nodos y yo puedo agregar los niveles que desee. En este ejemplo voy a utilizar 5 niveles. En el nivel número 4 vamos a colocarle el diagrama realizado con ayuda del artículo. Permite que el 100% de los nodos de la red puedan establecer comunicación entre sí. Esta es una rúbrica para evaluar un trabajo relacionado con el módulo de redes. Mi criterio se llama comunicación entre nodos. Cuatro puntos si el estudiante cumplió con la descripción de este nivel cumplió con la descripción de este nivel. Tres puntos en caso de que el diagrama realizado con ayuda del artículo permite que el 80% de los nodos de la red puedan establecer comunicación entre sí. Tres puntos para ese nivel. En el nivel que sigue vamos a utilizar 50% en el otro nivel, en el nivel 1, 30% y en el nivel 0, 10%. Tenemos ya un criterio y tenemos 5 niveles. Vamos a agregar un criterio más. El siguiente criterio se va a llamar calidad del trabajo y tiempo invertido. Para que el estudiante tenga el nivel de 4, este trabajo debe tener la calidad del trabajo es excelente. Lo que denota que el tiempo invertido para el trabajo fue mucho. Para el nivel de 3 puntos le bajamos de excelente a bueno. Para el nivel de 2 puntos lo bajamos de regular. Y el tiempo invertido fue medio. En el nivel número 1 el trabajo baja mucho más. Ahora el trabajo es malo. Lo que denota que el tiempo invertido para el trabajo fue poco. Y para 0, la calidad del trabajo baja a pésimo. Lo que denota que el tiempo invertido fue muy poco. Podemos ir avanzando agregando los criterios que ustedes deseen, agregando para cada criterio el número de niveles que ustedes quieran. Pero para este ejemplo vamos a dejarlo solamente con dos. Voy a darle clic al botón de guardar rúbrica y dejarla preparada. Está lista nuestra rúbrica. Tenemos acá nuestra rúbrica. La puntuación máxima sería de 8 y sería la máxima nota posible. Muy bien. Voy a irme a la tarea. No tengo ningún trabajo enviado por algún estudiante. Voy a acceder con la cuenta de un estudiante para enviar un trabajo a la plataforma y calificar dicho trabajo utilizando la rúbrica. Mi estudiante se llama clouded. La contraseña es esta. Entro al curso de Moodle para docentes de nivel medio superior. Accedo al tema número 9 o el tema donde ustedes tengan la tarea. En el tema número 9 tengo dos tareas. Voy a acceder a la segunda tarea. Y una vez estando acá, vamos a darnos cuenta que a diferencia del otro método de calificación, en este método donde estamos utilizando la rúbrica, se nos muestra este instrumento de evaluación que el profesor va a estar utilizando para evaluar nuestro trabajo. Una vez observada la rúbrica y conociendo los criterios que el docente va a considerar, nosotros como alumnos estaríamos elaborando nuestro trabajo. Una vez terminado el trabajo, damos clic al botón agregar entrada. Subimos acá el archivo. El archivo que ustedes consideren. Subimos la tarea. Esperamos a que cargue la tarea. Mi tarea es de tipo PDF. Puede ser de cualquier otro tipo. Guardo cambios. El estado de mi entrega está en estado de borrador. Hasta estos momentos, ese documento al estar en estado de borrador, puedo editarlo. Y si estoy seguro que ese documento está cumpliendo los criterios de mi rúbrica, le doy clic al botón de enviar tarea. Estoy seguro si continúo. Enviado para calificar, es ahora el estatus de mi tarea. Ya no puedo quitarlo y enviar otro documento. Ya no está en estado de borrador. Me voy a salir de la cuenta del estudiante para acceder con la cuenta de profesor. Este profesor ahora va a utilizar el instrumento de evaluación consistente en una rúbrica. Accedo al curso. Accedo al tema donde tengo la tarea. Mi tarea es la segunda que tenemos por acá, la que se va a calificar mediante la rúbrica. Tengo un archivo enviado y un archivo por calificar. Tengo aquí el nombre del alumno, su correo electrónico, el estatus, que está el documento enviado para calificar. Y voy a proceder a calificar este documento. Dándole clic a este botón. Vamos a ver que nos va a aparecer la rúbrica que anteriormente generamos. Y esta nos va a permitir calificar este trabajo. Lo que vamos a hacer es seleccionar el nivel que mejor califica, dependiendo del criterio, a este trabajo. Supongamos que en comunicación entre nodos está al 100% y que la calidad del trabajo es buena. Seleccionamos esos dos niveles. Una vez habiendo hecho esto, podemos colocar un archivo de retroalimentación y damos clic al botón de guardar cambios. Los cambios en la calificación se han guardado. Vemos que nos coloca una calificación de 87.50 de un total de 100 puntos. Accedemos a la sección de administración del curso, calificaciones, para observar las calificaciones de los estudiantes. Vemos que la alumna Claudia de Iraíz Cruz Jiménez ha subido las dos tareas que se solicitaron. Y hasta el momento ella promedia una calificación de 93.75. Podemos ver en este apartado también el promedio general de cada una de las tareas. y también el promedio grupal. Bien. De momento sería todo referente al método de calificación avanzada que nosotros también podemos implementar en nuestra plataforma definiendo un instrumento de evaluación tal como lo es una rúbrica. Espero que este tutorial te haya sido de utilidad. En caso de que tengas alguna duda o comentario mándame un correo electrónico a oscrucito10 arroba gmail punto com o déjame un comentario aquí en abajito de este video. Espero que lo aprendido acá lo puedas implementar sin ningún problema en tu plataforma. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.